Que una tiny house móvil se patente como casa rodante y pueda circular libremente por Uruguay no significa que puedas estacionarla en cualquier sitio. Además de su tamaño y de su peso, existen ciertas reglamentaciones para hacer esto, por lo cual se disponen lugares específicos para estacionarla. Buscando por internet encontramos diferentes sitios, tanto públicos como privados, que se encuentran habilitados para recibir a las tiny houses por un periodo de tiempo corto o prolongado. Y estos a su vez ofrecen diferentes servicios. Puede ser que haya establecimientos del tipo parking, del tipo camping o establecimientos turísticos privados. O algunos también pueden ser hasta incluso gratuitos. Generalmente estos no ofrecen los servicios necesarios como electricidad y servicios sanitarios. Pero si estás en una tiny house off the grid, podes estar un tiempo prudente mientras planificas el próximo destino de tu tiny house móvil. En otros países las tiny houses suelen trasladarse de un lugar a otro entre 6 meses, un año, incluso un poco más. Y también existen otros sitios para estacionarla, como pueden ser jardines de casas, grandes terrenos, grandes superficies. En My Tiny Way estamos trabajando en generar una red con todos estos sitios, informándote sobre los servicios que ofrecen. Y este tipo de configuración lo que te permite es, por ejemplo, que en verano estés en un parking o en un camping cerca de la playa y en invierno te puedas mover hacia el campo, por ejemplo. Así que los invitamos a que nos sigan para poder enterarse de todas las novedades al respecto. Y ya saben, si les gustó el video, denle me gusta y compártanlo para llegar a más personas y seguir difundiendo el movimiento tiny house en Uruguay.